Es súper difícil erradicar esta plaga de los cactus y de las plantas grasas, pero hay un producto completamente ecológico y natural que es la tierra de diatomeas, que proviene de la fosilización de algas marinas durante miles y miles de años, se convierten en piedra, tiene un componente de sílice muy alto. Esa tierra lo que va a hacer es un poder de absorción de humedad. Hacer esta tierra de diatomeas en forma de polvo es adherirse a la piel de estos bichitos asquerosos, como las cochinillas y los pulgones, y entonces, gracias a esa capacidad de absorción del sílice, los va a deshidratar. Se mueren de una forma natural y tener en cuenta que tratar con productos fitosanitarios convencionales los cactus puede ser perjudicial para ellos. Tenemos que mezclar con el agua, se mezcla enseguida, y ya siempre que veamos esos primeros síntomas de insectos, polvo de tierra de diatomeas.